¡Pajarito! ¡Hola, biblio humanos! 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 Está aquí otra vez en nuestro canal de Bihobles y ahora venimos de casa de Laia que hemos hecho una fiesta de pasteles y hemos comido como gordos Vamos a poner también la foto nosotros que hemos hecho una foto a Driu y es muy graciosa Es una metáfora de lo que hicimos anoche No, pero yo no comí Por eso es una metáfora Es toda una metáfora Solo me lo metí en la boca, el Bruno Mastiquen y me tragué Y ahora vamos a ediciones B A una Bueno, igual vamos a una quedada de youtubers, ¿no? Sí A que nos hablen un poquito de los libros que tienen, ¿no? y de sus cosas y la parada de comer también Eso es lo importante Y de beber Importante también Vale, nos van a atropellar vos por ahí Eso, y a lo mejor nos dan libros Y Alex estrena cámara A ver, tira ya Tiro ya Estrenó cámara, sí La Sony Alpha 5000 A quien le interese Y bueno, nos vemos Nos vemos ahora de aquí a un rato Adiós ¿Alguna declaración? Nada, nada, no cámaras No Cámaras ¿Veres? ¿Qué pasa? ¿Qué lleváis aquí? ¡Maravilloso! Aquí que me están hablando cuando cortejeo, ¿no? Cámaras Estamos todos orgullosos del libro y el segundo es conservamos la portada original es verde como es el foco? bueno, les hemos traído regalitos pero yo creo que se los ha puesto si los de comer no, ¿verdad? este tiene una tinta ¿qué pasa? falta un libro más para ti ¿de qué? ¿todas quieres? perdona, yo he ido ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? hacemos un mercadillo dale, dale es exagerado A ver, a ver. Nos han dado todos estos libros. A mí nos van a enviar más. Después comentamos. Es como muy original. No se ha hablado mucho del libro. Se te enseña. Riu. Pues me ha parecido muy bien porque nos han regalado muchos libros. Luego enseñaremos cuando lleguemos a casa. Porque están guardados algunos. Y luego los enseñamos y enseñamos los que nos van a enviar y todo. Y ya veréis que uno hay. Y nos ha gustado mucho. ¿Os ha gustado? Sí. Nos han regalado todo esto. Está bien. ¿Sois felices? Mucho. Y también no tenemos hambre. No, yo no como ya. Vengo entrando. ¿Os ha gustado? Sí. Son muy majas. Y nos han dado muchos libros. Uiii. Isaac, ¿qué opinas? Sí, sí. Que... Que estaba todo muy rico. Que era un fan de Diego. Me ha crecido la barriga. ¿Más? Sí. ¿Más? Ah, sí. Nos han dado pasteles. Y... El de chocolate. Sí, y el de queso también. Y en la noche anterior habíamos comido pasteles ya. Mi cacao blanco y Diego estaba muy rico, ¿vale? Hola, pues ya hemos salido de lo de las ediciones B. Nos vamos al metro ya. Que nos pesan las cosas, la hostia. Pesas un montón. Y bueno, ahora iremos a casa. No vamos a comer porque ya hemos comido hasta reventar. Ahora os enseñaremos todo lo que nos han dado. Ya con tranquilidad. Haremos un vídeo como... A enseñaros todos. Y aquí veremos a los demás. ¿A los demás? A Alexandra. Y ya es. Eolito y yo. Y nada, que ha estado muy guay. Nos ha encantado la... La quedada esta. Genial. Y nada, muchas gracias a Ediciones B por invitarnos. Bueno, pues ya estamos aquí en casita. Uy. Acabamos de llegar de Ediciones... Bueno, de la quedada de los Booktubers. De Ediciones B. Y hemos estado aquí mirando los libros que nos han regalado. Sí. Los enseñaremos en algún vídeo, ¿no? Sí. Haremos algún vídeo especial explicando cosas. Sí. En lugar de enseñaros ahora, pues los enseñaremos en un vídeo en plan... Ehm... IMM. Un book haul. Sí, book haul. Un book haul. Es lo mismo. Para explicaros también de qué va cada uno. Y así explicaros un poquito mejor cómo va esto. Uh-huh. Y... Y... Y esta tarde lo que vamos a hacer, bueno, lo que veréis, es que vamos a ir a Cubellas. Cubellas. A Cubellas. A una presentación de... De un autor que ha salido alguna vez aquí en el... Tanto en el canal como en el blog. Que es Juan Carlos Rojas. Uh-huh. Que tiene, bueno, una serie de libros que se llama Memoria Eterna. De hecho os dejaremos el link por aquí de la video reseña que hicimos. Bueno, ¿qué hice? Que hizo él, sí. Para que veáis. Y es la continuación del libro que yo reseñé aquí en... En el canal. Y así, bueno. Y os enseñaremos un poquito. Pues vamos a ir a su presentación y también grabaremos algo de... Grabar... Grabar... Grabaremos algo allí. Para que veáis a ver qué tal. Sí. Todo. Y os enseñaremos el libro que creo que también nos lo va a dar. ¿Qué pasa? No sé. Nos lo dijo. Sí, sí, nos lo dijo. Ya veremos. Así que nada, os dejamos con las imágenes de esta presentación. Que esperamos que os guste. Hasta luego. Luego... En fin. Venga. Venga. Hasta luego. Hola. Hola. Ya estamos en Cubellas. Acabamos de llegar. Bueno, nos hemos tomado algo. Y ahora vamos al bar donde se supone que es la presentación. No sé si... Esperad. Ah, mierda. No sabemos si ya habrá gente allí o... O si tendremos que esperar, pero bueno. Ahora grabaremos lo que haya por allí. Y la presentación. Intentaremos grabar algo. Y queremos que veáis las vistas tan chulis que hay porque está en la zona de la playa. Y es muy bonito. Así que mirad, mirad. que bonito. Qué bonito. Pues este es escritor, entre otras muchas cosas, este es el segundo libro de Memoria Tenda y os va a poner ahora sobre todo un videobook que, bueno, os contará un poco leerán un trozo del libro y ya veréis como, luego os plantearemos la acción ¿Qué tal? Bueno, pues ya he dejado a Noelia Nada, mi idioma nos ha olvidado de despedirnos a los dos, o sea que me despido yo solo Y nos vemos en el próximo video, esperamos que os haya gustado este videoblog Y os suscribáis, os le deis al like, comentéis, etcétera Adiós No pasó Dice, ay, es un culo, no puse hambre No pasó hambre Adiós